Está activo toda la semana, después... Tienen los teléfonos de línea de la radio, si quieren llamar durante el momento que estamos en el aire, es 0230-466-4465, 0230-466-4465. El WhatsApp de la radio, 1130-05-7645, 1130-05-7645. Y pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, El Origen 88.9 Pilar, y mandarnos también mensajes desde ahí, ¿no? El Origen 88.9 Pilar, y bueno, van a encontrar un poco toda la información que vamos subiendo durante la semana. Los videos de YouTube que la radio nos va pasando, y ahí nos pueden volver a ver alguna otra cosa interesante que vamos poniendo por allí, por allí. Correcto. Las macanas que hago yo, por suerte, me salvan. Porque yo soy cero tecnología, un desastre, entonces... Bueno, pero somos todos aprendices, estamos todos aprendiendo, y creo que lo importante es disfrutar el recorrido, ¿no? No me río, no, 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 me río de mí misma, porque la verdad que... Y estas cosas, por supuesto que no lo cuento en mi casa. Yo diría, los manuales no muerden. No, pero... O sea, hay que leer antes primero a hacer... Bueno, hasta tenés tutoriales en YouTube y ahí son un poquito más divertidos. Y bueno, mira, para ver un videíto, para ver hacer las cosas, no viene mal. Bueno. Parte del aprendizaje. Se pone, viste, pone como cara de... Profesor. Me río eso. Te mandaría como a marzo, viste. Exactamente. Te manda a marzo. Los manuales no muerden. Sin como una filosofía de mi día a día. Ni sé si existe manual de la computadora que tengo, de todo esto, no. Todo existe. No, no, no. Todo existe. Vos decís que ya está todo inventado. Todo. No, y si no, lo inventa nuestra imaginación. O sea, que todo lo que hemos visto en las caricaturas de los años 60, de los 50, se ha creado todo y se está creando paso a paso. O sea, todo... ¿Y vos qué pensás? ¿Que fueron visionarios? Qué lindo tema que me has tirado, por lo menos para cerrar este. Nosotros, cada persona tiene acceso a memorias universales. Esas memorias universales se están creando permanentemente por todos y al acceso de todos. O sea, a ver, hay una idea, hay un sueño, una premonición, aunque no le gusta lo que digo, en cualquier lugar, de cualquier persona, y eso va a un bagaje común de información, a un fondo común. Yo, cualquier persona, también que esté con su energía enfocada y resonando, por ejemplo, los inventores, se pasaban días y días buscando algo para encontrar. Y de un día para el otro se despertaban y gritaban, Eureka, toma un clásico de la antigüedad, diciendo, descubrió algo determinado. O sea, si ustedes leen las anécdotas de las vidas de los científicos, venían esforzándose, 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 y hubo un clic. Un momento de iluminación. Un momento de iluminación donde eso les vino a la mente. Es que el que busca encuentra. El que busca encuentra. Enrique, lo que están haciendo, accediendo a toda la información universal de este mundo y del multiverso, o sea, de los universos paralelos, que básicamente es lo que hace hace en ese momento de inspiración. La ciencia, poco a poco, va empezando a desencajar estos métodos. Cuando hablamos de mecánica cuántica, cuando hablamos de computadoras cuánticas, nosotros acá estamos recién en el punto incipiente de que estamos, o sea, los primeros descubrimientos, donde si dos átomos fueron generados y los divido, los átomos, por más que los separe a una distancia muy grande, a la distancia siguen copiando, siguen copiando lo que le pasa a uno, le pasa al otro. O sea... Como las personas. Como las personas. Entonces la materia universal es única. Yo comparto materia con todo el universo. Entonces cualquier, la materia transmite su reacción, no importa la distancia que esté. Si ustedes eso lo googlean, es el comportamiento de la materia a nivel cuántico y es la base de las computadoras cuánticas del futuro, donde yo puedo tener muchísimos estados y cualquiera que yo modifique, no importa la distancia de separación del otro, eso se lo copia exactamente, sin importar el espacio que lo separe. Bueno, y ahí podemos enganchar un poco con el tema del inconsciente colectivo del que hablaba Yang, de este gran banco de conocimiento que tenía acceso, que tiene acceso, digamos, el ser humano de todos sus antepasados y las civilizaciones antiguas. Exacto. Y a mí particularmente como corriente de psicología me encanta el pensamiento yunguiano que si bien comienza unos años después de que Freud y toma algunas bases, porque bueno, es indiscutible que es el padre del psicoanálisis y muchos de sus conceptos son tomados y relaborados por todos los que vinieron después. Yang es una persona que se interesa muchísimo en la arqueología, en la antropología, en el estudio de distintas culturas y civilizaciones, en el budismo, en el taoísmo. O sea, tiene una apertura mental bastante inusual para su época. Estamos hablando de una persona que empieza a hacer sus elaboraciones teóricas en principios de 1906, 1907. Antes de la primera guerra mundial. Antes de la primera, sí, él inclusive, que bueno, que está editado hace poco, él escribe durante 16 años un análisis personal. Y yo decía, qué bueno sería que uno se tomara ese trabajo, ¿no? De autoanalizarse, que es ir dentro de sí mismo. Él decía, ¿no? De encontrar el sí mismo. Y durante 16 años, en un librito de tapas rojas de cuero, escribe todos sus sueños, todos sus pensamientos, sus reflexiones. Y bueno, está después de su muerte, 50 años, guardado en una caja fuerte, donde tienen acceso muy pocas personas autorizadas por su familia. Y hace relativamente pocos años, en el 2013, se edita. Y ahora está al alcance de todos con sus dibujos y con los facsímiles de todo lo que él... El famoso libro rojo. Sí. Bueno, volvimos al mismo punto. Él dio como una muestra de un proceso, que es el proceso hacia él mismo, de una manera muy apasionada. Pero que es el proceso que hablábamos hasta hace un rato, que decíamos, bueno, ¿cómo hacer esto? Bueno, es ese proceso... La organita. Hacia uno... Fue un discípulo de Freud, el que hizo la investigación. Sí, un psicólogo también. Exactamente. Estudiaba la energía. Un discípulo de Freud. O sea, ya... Es que todos han sido. Fue un momento en el cual... Hay una movida, digamos, bastante importante porque, bueno, si pensamos, todas las corrientes filosóficas que surgen desde principios de siglo y después, bueno, atravesados por las dos garras mundiales y donde se analiza por qué el ser humano llega a gestar situaciones que fueron tan catastróficas y tan... Bueno, ahí está Fromm, que lo nombramos la vez pasada, y él hace todo un desarrollo de eso que es espectacular. Ian en un momento también habla sobre la Segunda Guerra Mundial y hace un análisis de... habla hasta de una psicosis colectiva por el tema del nazismo. No estamos yendo nuevamente... Sí, es que es súper interesante el tema. Sí, es muy interesante, pero... O sea, parece que... Es que en realidad, en realidad, está todo tan relacionado. No estamos a la deriva. No, no, no estamos a la deriva. No estamos a la deriva. Está muy relacionado. Muy relacionado. No estamos a la deriva. Vamos a hacer cartas hoy, por favor. Pero por supuesto, por supuesto. Esa parte me fascina de... De ver... De escuchar los mensajes. Te podemos dejar hablar como dos segundos, mírate, mientras me escribes. No, la próxima luna me preparo algo y hablo yo solito. Ah, que hoy no hablo nada. Como los nenes, ¿viste? No hablo nada. Cuando hablo, me pegaron con un palo, después voy a escuchar el programa y van a ver. Uy, Dios. Ay, se siente herido. Totalmente herido. Mirá, le presto un cristalisis así lo consuelo un poco. ¿Vos decís? Sí, sí, recontraherido. No sé si podremos, pero bueno. Y pone esa cara, mirá, que no... Te juro. Sí, no, no, no. Pobrecito eso. No puede. Entre estas dos mujeres peleándome acá todo el tiempo. Es una víctima, ¿te das cuenta? Una víctima. Es una víctima del poder femenino. A ver, Claudia, sacá una carta y ¿qué intención le vas a dar? ¿Para quién? Claudia está por sacar una carta en este momento. Sí, a ver. No se le va a intencionar para algo en particular. Y, a ver, ¿qué fue el tema de hoy? El amor, el amor. De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. El poder. De todo un poco. Pero, bueno. El resurgimiento. Siempre vuelvo, me dicen la sociedad, ¿no? Este, así que... Así que... Vamos a sacar... Pau. Acá... Claudia está sacando una carta. Ay, no. Y la va a leer. Perdón, perdón. Y para la sociedad vamos con la disciplina. Disciplina. Un perro indisciplinado es un peligro para sí y para los demás. El animal que ha aprendido disciplina y obediencia será de confianza y servirá leal y amorosamente a su amo. Entonces, se le permite andar sin correa. Mediante la disciplina se llega a la libertad. El amo al que se te invita a obedecer es tu ser superior. Repito. El amo al que se te invita a obedecer es tu ser superior. Viniste a la tierra en una misión y solo la autodisciplina te permitirá llevarla a cabo. Sintoniza y solicita a tus ángeles que te ayuden y apoyen para que tu vida sea feliz y gratificante y con dirección divina. La disciplina es una clave para la realización de tu destino. Afirmación. La autodisciplina me trae libertad. Importante, ¿no? Qué bárbaro. Y me vino la frase, digamos, popularmente el perro, la fidelidad del perro, ¿no? Y ser fiel a uno mismo. Ser fiel no a este uno del ego y de todas estas creencias y esta, para mí, cárcel en la que este sistema que ya está agotado, sino ser fiel a mi yo superior, a mi alma, a mi corazón, a mi esencia, a como cada uno le gusta llamarlo, ¿no? Ese Dios interno que tenemos, ese corazón que de alguna manera cada uno verá cómo abrirlo para expandirlo. Esa es la fidelidad que, entiendo yo, nos habla esta carta. El amo, el que se te invita a obedecer, es tu ser superior. Acá es a uno mismo y nuestro ser superior es como nuestra parte más pura, nuestra parte más elevada. Somos nosotros, no está afuera. Claro, no es nada más ni nada menos que nosotros mismos en nuestra mejor versión, en nuestra versión completa y absoluta. Es que siempre tenemos una buena versión, siempre la tenemos, porque aparte, hoy hablábamos, se habló de la enfermedad. La enfermedad, desde el punto de vista espiritual, energético, es un desgarro y, bueno, eso es lo que hay que sanar. Ese corazón hay que abrirlo y hay que dejar de desgarrarse, de luchar y de resistirse. Todas esas cosas no son constructivas, no nos va a llevar al propósito de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es mi propósito? Claro, quizás esa búsqueda en común que, en la simplicidad, para mi criterio, es el amor. Es el amor empezando por uno y desplegándolo hacia los demás. Cuando vuelve con la disciplina, es una clave para la realización de tu destino. Tiene que ver mucho con lo que hablaba Horacio ayer, de mantenernos en nuestro propósito. O sea, si nosotros nos fijamos, queremos llegar a un punto determinado, ser constantes. Esto era, bueno, ayer cuando hablabas de la adoración o de mantenerse, digamos, si uno quiere meditar es meditar todos los días. No, bueno, uy, no medité en toda la semana, hoy medito tres horas. Y hoy no, es como la dieta de los lunes, ¿no? O sea, y quiero bajar de peso, esto lo voy a poner así como muy sencillo. Quiero bajar de peso, el lunes empiezo la dieta y el sábado y el domingo me comí todo. Y compenso. Y el lunes me mato de hambre y el martes vuelvo a comer igual. Entonces, bueno, ¿qué logré? Nada. Bueno, relacionado con lo de ayer, los hábitos, ¿qué practico? Claro. Ese video está ahora. Ahí el video de ¿qué practicamos? ¿Qué practico? ¿qué estoy practicando? Está subido en nuestra página, en el origen 88.9 Pilar de Facebook. Lo pueden ver. Realmente es un niño maravilloso el que habla y que comenta qué es lo que practicamos. O sea, porque lo que hacemos, esto a repetición, es en lo que nos volvemos buenos. Y si nos estamos quejando todo el tiempo, vamos a ser unos quejosos, pero de la hostia, diríamos. ¿No, Bracito? No, totalmente de acuerdo. Sí, yo estoy callado. Estoy dejándolas hablar porque después se hacen las víctimas, pobrecitas. No, no. Acá el único víctima. Sí, porque me están pegando con un palo. Yo no me siento en ese clube. Yo no me siento víctima de absolutamente nada ni nadie. Escucho atentamente, atentamente. No, no, no. Sí, yo voy a hacerlo más simple. El propósito uno lo va esbozando a medida que pasa el tiempo. Primero es tratar de buscarse a uno mismo, encontrarse a uno mismo, ver donde uno se siente más fuerte y más cómodo, que es tratar su punto de equilibrio, su punto central. Y después del tiempo, después con tiempo y con ritmo, con repetición amorosa, o sea, haciéndolo con gusto, es lo que uno empieza a darse cuenta de cuál es su verdadero propósito. Ayer lo dijimos en el programa que estuvimos en la feria y hoy lo vamos a decir, lo repitieron recién, es esto es un poco todos los días. No hay soluciones mágicas. Y la búsqueda de propósito es aquellos que lo encuentren. Realmente es muy, muy lindo. Lleva su tiempo. No hay que frustrarse. Básicamente siempre es el camino básico en la introspección, es la meditación, es la quietud propia interna. Eso es la forma que ustedes van a poder encontrar su propósito, porque sale solamente del corazón. No está afuera el propósito. No es conformar a nadie. Es tratar de que uno solo, uno mismo, sea completo. No, darse cuenta que ya estamos completos y ser felices, ¿no? Con eso. Con esa completitud. Con esa completitud. Porque te da alegría sentirte que no necesito nada, en realidad. Claro, cuando dejamos de ver todo lo que hay afuera y realmente... Lo que pasa es que esa cuestión de pensar, volvemos a la mente, pensar que necesito, es porque hubo alguna exigencia en algún momento. Como diría Ariel, no necesito ir al shopping. No, por supuesto que no. No necesito ir al shopping, no necesito... Para sentirte bien, para... Para sentirse... No, por supuesto que no. Tal cual. No, no, no. Tal cual. Y creo que, bueno, tiene que ver un poco con esto de la disciplina, del amor. Voy a sacar otra carta. ¿Horacio no quiere sacar una? ¿Cada uno saca una carta? A ver. Y volvemos a la bondad. Para ser bondadoso, debes abrir el corazón a las suaves cualidades del afecto y la compasión. Sé bondadoso contigo mismo. Sostén expectativas razonables y date el debido elogio. Para poder nutrir las nobles cualidades de la bondad, quiérete a ti mismo. Cuando haces algo por ti mismo, automáticamente extiendes esa misma energía a los otros. La bondad derrite las barreras de hielo alrededor de las personas y vuelve a potenciar a los que tienen miedo. Así que tiende tu mano a los solitarios, haz hablar a los tímidos, incluye a los que se sienten solos y consuela a los que están tristes. Tus recompensas serán un sentido de paz interior, calidez y amor. Afirmación, soy bondadoso conmigo mismo y con los demás. Yo creo que es el coche de oro. Muy buena carta. La verdad que sí. Bueno, estamos llegando al final de un nuevo programa del origen. Ya se nos hemos utilizado y bastante el aquí y ahora, las dos horas completas. Muy interesante. Lástima que no me dejan hablar estas dos mujeres. Ariel, vení el próximo lunes. ¿Te das cuenta? Vení el próximo lunes, Ariel. Pero si no se da cuenta. Necesitamos hacer la barra. Bueno, ya va a ser tu momento, Horacio, de darte cuenta. Y si una de estas noches, los lunes a la noche, nos vamos de shopping, tendremos algún shopping abierto hasta las 10 y lo dejamos a ellos y nosotras lo vamos. Por lo menos nos vamos a comer algo. Podríamos hablar por primera vez. Vos sabés, yo creo que se miran y se aburren. Se aburren y se aburren. Para nada, para nada. Bueno, gente. Vamos a ir terminando. Vamos a mandar todos los saludos a nuestros oyentes. Ariel, que esperamos que haya llegado bien a su hogar. Exacto. Los esperamos entonces el próximo lunes de 20 a 22 horas en el programa El Origen. Recuerden que se repite el programa los viernes en el mismo horario, de 20 a 22. Repito el WhatsApp, 11 34 94 42 85. Nos pueden escribir cualquier día de la semana. Y bueno, gracias a todos por habernos escuchado. Que pasen una muy buena semana y por mi lado los vemos, los escuchamos y nos vemos a través de YouTube el próximo lunes. Bueno, buena semana para todos. Muy buena semana y muchas gracias. Gracias.